Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Agradezco al Instituto Politécnico Nacional por esta invitación a la Escuela Nacional de Física y Matemáticas por estas jornadas académicas donde me permiten compartir un trabajo que hemos realizado recientemente. Es la presentación de un libro que lleva como nombre la enseñanza de las ciencias experimentales en física y química. Soy el compilador del libro y conmigo estuvieron 13 profesores que enseñan física y química del nivel medio superior y del superior. Este libro de enseñanza de las ciencias experimentales tiene como antecedente el que se realizó bajo una investigación educativa donde la pregunta esencial fue cómo enseñan ciencias experimentales los profesores en física y química del nivel medio superior. Son tres autores y dos grandes características que tiene este libro. Por un lado, la diversidad de estrategias didácticas que utilizaron los profesores para explicar el contenido de este libro y por el otro, el sin número de recursos tecnológicos que sugieren en sus estrategias didácticas para enseñar los contenidos de física y de química. Esta investigación que termina en sus estrategias didácticas para enseñanza de las ciencias experimentales en física y química. Y también en sus estrategias didácticas para enseñanza de física y química. Y también en sus estrategias didácticas para enseñanza de física y química. Y también en sus estrategias didácticas para enseñanza de física y química y por el otro, tener la versión en papel para poderlo también ofrecer al menos en las bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional. La estructura final de este libro tiene como característica 13 capítulos, desde luego con un prólogo en la presentación y en la parte final con el perfil o las semblanzas de cada uno de los profesores participantes como autores. La estructura del libro está dividida en dos partes. En la primera, evidentemente, se plantea la escritura de un tema de física o de química enfocado en el nivel medio superior a partir de los programas actuales en las unidades académicas del nivel medio superior con dos grandes características. La propia experiencia de los profesores impartiendo este tema y la formación en la propia disciplina o posterior a ella con algunos cursos o incluso con el grado de maestría y de doctorado. Y la segunda parte del libro es plantear una experiencia didáctica a partir del conocimiento pedagógico de contenido de cada uno de los profesores. Podemos ver a continuación, por un lado, los capítulos de química y por otro, los de física. En estos segundos en particular, quiero hacer énfasis en las unidades académicas que participaron en el CECID número 12, el CECID 1 Walter Cruz Buchanan, el CECID 16, la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el CECID 7 Cuauhtémoc. Los temas que se abordaron son dinámica, agrupamiento de resistores, óptica, física moderna y en mi caso tuve el honor de participar con historia del magnetismo, imanes y geomagnetismo. Por ejemplo, en el caso de agrupamiento de resistores, el autor es el maestro Juan Antonio Díaz Martínez de el CEC 1, donde aborda los conceptos relativos a las características de los agrupamientos de resistores, tanto serio, paralelo como mixto, además de los procedimientos y solución de varios ejercicios. Esta sería la parte, digamos, que uno esperaría en un libro de física. La otra parte que es la que nosotros estamos intentando difundir es las estrategias didácticas utilizadas para enseñar agrupamiento de resistores con el apoyo de algunos... Algunos... Algunos apoyos tecnológicos, en particular de algunos simuladores o algunas plataformas como Datwins, Cajur y Socrates. En el caso de dinámica, el autor de este capítulo es el maestro Miguel Fregoso Figueroa del CEC 12. Esta unidad de dinámica se da en física 2, porque esta unidad solamente imparte dos físicas a estudiantes que van para el área de administración. Y en el caso del capítulo 12, donde la autora es la maestra Leonor, que pertenece a Sven, el enfoque de física moderna es un poco con la propuesta de... Primero de seguir el programa que se imparte en el nivel medio superior, aunque habrá que decir, pertenece al sexto semestre y dentro de física 4, en la parte final, donde en la mayoría de las ocasiones hay muy poco tiempo para incursionar en física moderna. De tal manera que la maestra aborda los temas más importantes que serían fundamentales retomar en esta parte del curso de física 4. No hay que dejar de lado que no solamente es el contenido, sino la propia secuencia didáctica que se ofrece para enseñar física moderna. Entonces, si conjuntamos todo esto, el libro trae, por un lado, los capítulos de química que abordan diversos contenidos de química 1, química 2, química 3 y química 4. Recordando que hay unidades donde solo hay dos químicas, en otras donde hay tres y donde hay cuatro. En física sucede algo similar. El alcance de este libro, en primera instancia, es ofrecer una gran cantidad de estrategias de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los propios profesores que enseñan en el instituto, con las condiciones en las que sucede normalmente la enseñanza de esta ciencia. Y por el otro lado, el alcance es ofrecer un cúmulo de estrategias, más bien de recursos tecnológicos que hoy se vuelven más importantes como apoyo a la labor docente y que están disponibles en la literatura, están al alcance de cada uno de los profesores. La gran diferencia es que los que ustedes ven, por ejemplo, en esta pantalla, han sido utilizados a lo largo de diversos semestres en alguna de las físicas o de las químicas que se imparten en el instituto y han funcionado como herramienta de apoyo en las estrategias que también sugieren los profesores. Esta sería la estructura y la característica de este libro. Les agradezco mucho por su atención y estoy a la orden para cualquier pregunta.